Manuela Hernández Agüero Mi nombre es Manuela Hernández Agüero. Vengo de Mazapil, Zacatecas. Me regaló un viaje la mía. Luego me dijeron, pero vamos en avión. Le dije, ay no, yo tengo mucho miedo. Yo nunca me he subido en avión, yo no me voy a subir. Se ven cosas que nunca se imaginaba uno desde el cielo. Vine viendo todo el paisaje y me gustó mucho venir viendo todo. Veníamos conviviendo todos los que veníamos en el avión, que no nos conocíamos la mayoría. Y ahí nos empezamos a conocer. Yo tenía ganas ya de conocer, pues vamos a ir a conocer por allá en avión. Estaba hasta un poco desesperado. Pues ahorita es la oportunidad, es cuándo. Aquí estamos en el CEDER, que es el Centro Educativo para el Desarrollo Rural, que es un centro demostrativo. Aquí también recibimos muchísimas personas que quieren aprender las ecotecnias, porque tenemos demostradas más de 30 ecotecnias en el centro, que cubren necesidades tanto en la alimentación, energía, vivienda y agua. Me parece muy bien que la mina esté haciendo este tipo de cosas para mejorar nuestro tipo de vida. Entonces, con las ecotecnologías que estamos aprendiendo aquí, vamos a cooperar para mejorar el ambiente de nuestras comunidades. y, sobre todo, vamos a mejorar el estilo de vida de esas personas si llevamos a cabo las ecotecnologías. Muchas cosas que allá no se hacen, y que acá se hacen económicamente, con muy poco, y que en verdad es sano. Todo esto es muy sano en comparación de allá. La mina nos quiere demostrar más bien que podemos hacerla sin que esté la mina. Podemos nosotros sobrevivir. Estoy encantadísima con el grupo que ha venido, con las personas que vinieron de parte de Goldcorp, porque estoy absolutamente convencida que la cooperación entre las comunidades y las organizaciones, las empresas, puede tener un impacto muy fuerte. Y cuando en las comunidades entienden cómo pueden mejorar su nivel de vida, cómo pueden mejorar la calidad de vida a través de las ecotecnias que están diseñadas para justamente solucionar sus propios problemas. A través de su propio trabajo, eso también puede ser una colaboración muy, muy bonita entre las empresas, las instituciones y las comunidades. Mi intención siempre en la vida siempre es enseñar lo que yo sé o lo que yo he aprendido ahorita y irla a enseñar. A lo mejor si un día tuviera yo la oportunidad y juntarnos otros grupos y enseñar lo que uno lleva ahorita, porque a lo mejor estas oportunidades no siempre se dan. Hay que agradecerle mucho a la empresa de antemano, porque es una empresa que sí piensa mucho en la gente, en la comunidad más bien. Pues si no fuera por la mina no, a lo mejor no estaría dando aquí estas palabras. Me vine sin saber aprender muchas cosas que no me imaginaba que existían. Yo todo lo que sea de aprendizaje estoy dispuesta a participar porque a pesar de que ya tengo mis añitos, yo quiero seguir aprendiendo porque todo me puede servir hasta el último momento que esté aquí en la tierra. ¡Gracias!